TIEMPO En verdad lo hago y en verdad no me recreo No puede encontrar a mi hermano tan en sueños de Morfeo Que al final hermano no es un buble Sino que están buscando el núcleo de Hu, su jodido recreo La verdad que no estoy loco, no me cuelo No estoy absento por Morfeo Es que yo soy Morfeo Soy el dueño de este sueño Y si no, pues los tuyos los recreo Lo que tu ritmo simplemente te penetra Ya verás como mi puto rap simplemente a ti te secuestra Lo de fuego y agua me gusta esa El vino a encenderte el canuto yo para aguarte la pierna Yo cabrón, tu mierda no se apunta Aquí todo el peño enseguida ya se apunta Flu así no son rimas, yo se apunta Hablé con Morfeo y me comí las dos pastillas juntas Hermano así, y eso es una derrota O un trippy para un hippie Triple cota, dime si al final se agota O no explota esa marmita Que te visita, te debilita, marmota Y la verdad es normal que tu entonces falles Es normal que contra mi murón entonces te estalle Si hay algo pues hayla y si no pues la rabe en mi mente Seguro no la baila Pero que dice a tu pirín, tal vez yo vengo en favorín Tú eres el muro, seguro te cumplo como el muro de vecín Mira, el muro no es rimosa, ves que más le dan La base me la has hecho ¿Poto para el Instagram? Por supuesto cabrón, yo te lo digo Niño, no entonas El cabrón no está estreñido De repente los ojos y lo que vi yo Freestyle enseguida, maldito bolsillo En verdad yo paso de entrar y botar caño Yo entro para destrozarte y ahora darte un baño Que es así, yo creo que karma, te falta algo ¿Dónde está el vino ese de hace 40 años? Si yo lo hago con fuego valirio Te mezclo con valium El buro de Berlín nos hundió Lo destruyeron bloque a bloque Pero no estás bloque El mío no lo derrotas de adamantil Que es vino, sidra, no seas tacaño Porque el buen vino hermano siempre mejora con los años Así que sí, te respeto muy bien por lo que eres Por lo bueno en los tazos que marcamos en el aguer ¡Tiempo! ¡Aplausos para los cuatro MC! La última justo hermano ¡Aplausos para los cuatro MC! La verdad no es un día de suerte Porque da igual el Henry Pa' ahora te estará la hora de la muerte Enhorabuena por aquí verte Sé que eres el Kenan Un saludo al conocer No ves que lo haces fatal ¿Por qué siempre en tono es igual? Yo no soy Dios, es que Tienes el pelo de pin flaco Porque quieres mi polla con arroz Sí, pero esa sí me la dices antes Nada más llegar y me lo dices ahora La verdad lo siento pero eso significa que tu nivel no mejora Si implementa la hora de pensar se nota que te demora Vos te pegas 40 putos minutos para hacer un full line de una hora Y la verdad que no me elevo, yo me elevo al cielo Te lo dije antes por tu puto pelo Tu pelo quiero, no lo mataste Porque no eres fin flaco, seguro que yo aquí te demuestro todos mis artes Por mis pelos, joder, que despiste Raperos que están malos que tienen que explicar Para ver si se pueden entender sus jodidos chistes Que no hermanito, que estamos hartos Que queremos rap serio No queremos más alternando problemas en medio Y la verdad no se te sube encima Tú necesitas el apoyo del público Pa' suprimir tus problemas de autoestima A ver si quieres, no distamina Tú te comiste todo pero todo no te entró con vitamina Oye, estás en toque al tiempo Yeah, aplauso para los dos señores Señores, aplauso Lo que queramos aquí Réplica Señor, los reales Réplica Réplica ¿Eso fue aquí en la cámara? Uuuuuh Uuuuh ¿No, que le quito un topo en el... ¿Queréis réplica? ¿Tenemos un lado, tío? ¿Tenemos un lado, tío? ¿Tenemos un lado, tío? ¿Tenemos una réplica? ¿Tenemos una réplica? Pensé que me iba a hacer un tallé, tío Por eso no le di la mano, loco ¿Tenemos un tallé? Está ahí el de la mano, luego te tiran el pull line, tío Jajajaja ¿Tenemos la réplica, no? Te tiran la preparada del pull line, tío ¡Ey! Está ahí el de la última, man ¡Ey! ¡Ey! La última está aquí Me van por la última, ¿eh? ¡Ey! ¡Todo vos! ¡Venga, señores, para última! ¡Venga, banda! ¡Venga, banda! Esto se acaba ¡Agrita! ¡Vamos! ¿Vos ponen una base que se pulle un poquito más alto? ¡Vamos, señores! ¿Más alta? ¡Vamos! 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 ¡Esta la vamos! ¡Esa! 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 3, 2, 1 Cuéntanoslo Y la verdad espero que tú no te entrometas Pues no te vine a escuchar a ti Si no a Cargeseta Me gasté el dinero del bono Tu rap es tan malo que seguro destruyes la capa de ozono Pero es que lindo que te repote baja tu boca Tú no viniste pa' escuchar ningún concierto Por cierto, tú viniste pa' suplantar a Yoka Así que no digas nada, cabrón Que viniste solo por eso Porque si no se notaría que tú tienes en la mente un mal progreso Y la verdad no sé que estás hablando, pana Vine a suplantar a Yoka Me llamó y me dijo gana Entonces vine a ganar Lo tuyo mejor no lo vayan a escuchar Ay, lo de La verdad, menuda clase Se nota que eso de ganar también lo hiciste Y también lo de copiarte del taxi Eso de La verdad me toca hasta los cojones Que se nota que no asigmas que copiaron unos a otros También lo del puto se baila la primera, las improvisaciones Y la verdad, yo te soy sincero El se lleva haciendo años Lo tuyo, no, batallero ¿Qué coño quieres? Eres del clero Yo soy del pueblo Te enseño a cabalgar tu ego Sí, un batallero Pero qué más da Qué mejor eso Pasarse a las batallas o pasarse al trap No lo entiendo de verdad, chaval Que te crees que eres un genio Pero se nota que no haces nada Más que vacilar en plazas Porque no haces el rap, serio No sé qué me vas a contar Es mejor pasarse al trap Pues solo cambian los BPMs en una instrumental Y cambian estos sonidos metalizados El sentimiento lo sigo poniendo en cada una de mis letras, hermano Mira, lo siento, pero cabrón no sabes ni qué hacer Qué coño hablas de metal Si tú rapes más bien el puto papel baché Lo siento, hermano Pero mi estilo sabe que te desfalla Qué coño haces así que me las escribo Pero tú qué te piensas, que yo soy el cacha Puede haber réplica, puede haber réplica A ver si lo tenemos, señores jueces Y perderse el concierto Las tenemos en tres, en dos, en uno Se la llevasorry Yoquena Yoquena Se la llevaste directo.